Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se secaron Tanto así que yo guardo tu amor, pero tu llevas también sabor a mi Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y con pensar Tanta vida yo te di, que por fuerza tomarás sabor a mi No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor o eternidad Pero allá tal como a ti, en la boca llevarás sabor a mi No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad Sé mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor o eternidad Pero allá tal como a ti, en la boca llevarás sabor a mi Por allá tal como a ti, en la boca llevarás sabor a mi Por allá tal como a ti, en la boca llevarás sabor a mi